Hola, muy buenos días. En esta presentación voy a hablar un poco acerca de la cirugía vía abdominal gineco-oncológica. A modo de introducción, decir que la cirugía oncológica y ginecología incluye diversos procedimientos, entre los que se mencionan por ejemplo la histerectomía, que puede ser simple o radical y con distintos tipos de radicalidad, la linfadenectomía, la pulpectomía, la traquelectomía, la colpotomía, la aumentectomía y la apendicectomía, que no es un procedimiento en sí ginecológico, pero igual se incluye dentro de la cirugía oncológica muchas veces. Para este tipo de procedimientos tan diverso es indispensable el conocimiento adecuado de la anatomía debido a que se incide en espacios con bastantes elementos nobles que se pueden dañar teniendo consecuencias que pueden ser graves para nuestros pacientes. En cuanto a la vía, la cirugía abdominal sigue siendo la mayormente utilizada en los cánceres ginecológicos, sin embargo la cirugía laparoscópica robótica tiene algunas ventajas con respecto de ella, pero también se han demostrado otras desventajas como por ejemplo la disminución de la sobreviedad global en cáncer cervicuterino y una menor capacidad tapificadora en la cirugía de cáncer de ovario. Por tanto sigue siendo el abordaje como más utilizado. Por sobre estos otros abordajes debido a que no existe evidencia suficiente, teniendo sí mayor evidencia de que podría ser ventajoso su uso en el cáncer de endometrio. Principalmente vamos a hablar de la histerectomía, de la histerectomía radical principalmente, posteriormente de la linfadenectomía pélvica y lumbórtica y finalmente de la aumentectomía. Sobre los tipos de histerectomía, acá resumí los tres tipos principales de histerectomía. Existen histerectomías con mayor grado de radicalidad que la histerectomía radical PIPER-C, que contienen además de la resección, una resección vaginal más baja hasta el tercio más más en el fondo más distal de la vagina. Y pueden incluir resección también de la vejiga o porciones de la vejiga o del recto. Pero estas son las que voy a presentar ahora. La histerectomía simple o PIPER-A. Está indicada para el cáncer cervicuterino microinvasor 1 a 1. Y en otros tipos de cánceres ginecológicos en general se utiliza. Con respecto al útero y el cervic son removidos en todas las histerectomías, en todas estas clases de histerectomías por lo menos. En cuanto a la resección de los anexes, siempre va a ser opcional en todos los distintos tipos de histerectomía. Con respecto al margen vaginal, la histerectomía simple no lleva a este margen vaginal. A diferencia de la radical modificada o de la histerectomía radical, que secciona hasta el tercio medio aproximadamente de la vagina en la radical. Y la radical modificada son algunos centímetros solamente. Con respecto a los ureteres, la histerectomía simple no los movilizamos. Los podemos identificar, pero no se tunelizan. La histerectomía radical modificada se tunelizan y se esqueletizan. Hasta donde confluyen a través del ligamento ancho. Hasta donde cruzan los ligamentos uterosacros a nivel de su tercio medio. Y los ligamentos cardinales cuando atraviesan el ligamento ancho en la porción donde va a pasar por sobrela. Y se va a relacionar con la arteria uterina. Alrededor de este nivel vamos a realizar la histerectomía radical modificada. Y en la histerectomía simple, los ligamentos tanto cardinales como uterosacros son cortados a nivel paracervical. Sin dejar un margen de resección ligamentosa. Con respecto a la vejiga, descendía hasta su base la histerectomía simple. Y en la radical modificada y en la radical es descendida hasta la vagina, ¿cierto? Al nivel de la resección que nosotros vayamos a hacer. Al igual que el retoque movilizado a nivel inferior al cervix en las histerectomías radicales. Hasta en el fondo el nivel de resección vaginal que querramos tener. Sobre la histerectomía vaginal, ¿cómo se comienza este tipo de procedimiento? Siempre tenemos que tener una anestesia general y el sondeo de la vejiga previo a nuestra cirugía. Se prefiere en general una laparotomía media, ya que para realizar este tipo de resección se requiere un acceso al retroperitoneo. Y esta visualización, tanto medial como lateral, mejora a través de la laparotomía media o la incisión de mylar. Y además de esto también muchas veces tenemos que realizar procedimientos adicionales como la linfadenectomía y la aumentectomía. Que en el caso de la laparotomía media nos va a permitir una mejor visualización. A diferencia de la incisión de Farnestil, que es la mayormente utilizada en ginecología. Debemos acceder al retroperitoneo primero. Y al igual que en una histerectomía simple, vamos a tomar el útero, ¿cierto? Y vamos a traccionarlo y vamos a identificar el ligamento redondo y vamos a tomarlo y seccionarlo al nivel lo más lateral posible. Esta es la primera diferencia con la histerectomía simple, en la que en general se ocupa del tercio medio. En este caso se secciona lo más lateral posible, ¿cierto? Y a través de su sección se incide a través del peritoneo de su hoja anterior y posterior hacia el retroperitoneo. Posteriormente vamos abriendo, ¿cierto? Acá ya está cortado el ligamento redondo. Y vamos a incidir, ¿cierto? A través de las hojas del ligamento ancho anterior y posterior. Y vamos a comenzar a visualizar, por ejemplo, los vasos ilíacos. Que aquí está la bifurcación de la arteria ilíaca en externa e interna. A este nivel vamos a ubicar, no todas las estructuras, pero vamos a intentar ubicar esta bifurcación. Y intentar delimitar el espacio para rectar que se encuentra entre la arteria ilíaca interna y el ureter. Y vamos a identificar adecuadamente el ureter y tunelizarlo mediante un disector de ángulo recto, por ejemplo. Que nos permita pasar una sonda a través de él para lograr movilizarlo adecuadamente durante la cirugía. Y prevenir que se dañe al alejarlo del campo desde donde estamos trabajando. La creación del espacio para vesical y para rectal. Este espacio para rectal. Se hace a través de la disección roma mediante los dedos del cirujano. También se describe que se puede hacer mediante la sonda de aspiración. Con un movimiento de presión suave y levemente rotacional. Alejando cierto el ureter y permitiendo esta tunelización. Posteriormente vamos a identificar cuando ya tenemos tunelizado el ureter. Vamos a identificar la bifurcación de la arteria ilíaca interna. Y el primer elemento que vamos a ver va a ser la arteria vesical superior. Que va a ser la primera que se continúa hacia anterior. Cuando vemos la primera bifurcación de la arteria ilíaca interna. Y a este nivel vamos a tener la salida de la arteria uterina. Aquí es donde sale de la arteria ilíaca interna. Y así es como se ve en este diagrama. Acá tenemos el operador intentando disecar digitalmente el espacio para vesical. Aquí por anterior y para rectal por posterior. Y cuando tuviéramos ya disecado este espacio. Esto es lo que veríamos más o menos. Esto está así como en espejo. Este es el lado contralateral. Vemos como base acá del espacio para rectal. La vena uterina profunda. Acá está todo el espacio para rectal. Lo delimita la arteria ilíaca interna. Y después hacia anterior. La arteria vesical superior va a marcarnos la salida de la arteria. La arteria uterina a este nivel. Y este es el nivel a donde debemos ligarla en esta cirugía. Posteriormente vamos a continuar disecando el ureter hacia anterior. Y vamos a intentar liberarlo, ¿cierto? En todo su trayecto hacia anterior. Y para esto vamos a requerir la unión de los espacios para rectal. Y para vesical mediante la resección parcial de los parámetros ya a este nivel. Y siempre procurando que la resección sea lo más lateral posible. Aquí a donde pasa la arteria ilíaca interna. Y avanzando un poco más hacia anterior. Con el ureter bien tunelizado vamos a despechar en el fondo el conducto ureteral y liberar el ureter hasta donde llega a su inserción en la vejiga. Esto se hace mediante también la resección parcial de los parametrios. Cuidando siempre, ¿cierto? De traccionar el ureter hacia el lado contralateral donde estemos trabajando para evitar su daño. En este caso lo vamos a traccionar de forma lateral. Y vamos a incidir también, antes de esto, en el espacio vésico vaginal. Para ir descendiendo, se descienden en este caso los pilares vesicales. Esta es una visión laparoscópica. Y mediante la disección de este espacio vamos a lograr descender la vejiga. Conocí la necesidad de la cauterización de algunos vasos que se encuentran a este nivel. Y vamos a tener finalmente el ureter tunelizado. Y vamos a poder ver finalmente su inserción en la vejiga. Posteriormente a esto, acá ya se ve como tenemos el ureter tunelizado. Y la vejiga descendida a su máximo nivel hacia anterior. Ya tenemos completo el borde vaginal. Y en el fondo acá se está traccionando el útero hacia anterior. Y se lograron descubrir los ligamentos úteros sacros. Para seccionar estos ligamentos en el nivel más presacro posible. Se debe cuidar de no dañar los nervios hipogástricos que están a ese nivel. Si es que los podemos identificar. Y siempre traccionando el ureter con suavidad, por supuesto. Hacia lateral para que las tomas a este nivel no dañen nuestro ureter. Posteriormente se procede al exéresis de la pieza operatoria. Siempre acá en el tercio, en el fondo y a medio de la vagina. Con un margen mayor a dos centímetros en general. Y posteriormente se reseca, ¿cierto? Se retira la pieza operatoria. La mayor parte de las veces se evalúa como la extensión de la muestra hacia lateral. Para evaluar en el fondo si es que se resecó la cantidad suficiente de parametrio. Y describirlo en el protocolo operatorio. Posteriormente se procede al cierre de la cúpula vaginal. Y se pueden realizar procedimientos adicionales como la transposición de los ovarios hacia el hemisabdomen superior. Especialmente cuando hay cánceres ginecológicos en pacientes jóvenes que tienen altas posibilidades de someterse a radiación posterior a esta cirugía. La historectomía radical modificada, como dije anteriormente, está indicada en el cáncer cervicuterino 1 a 1 con infiltración vascular linfática positiva. O en el cáncer cervicuterino etapa 1 a 2. Y la diferencia, como dije también anteriormente, es que la resección va a ser a nivel del tercio medio de los ligamentos tanto cardinales como úteros sacros. Y lo que va a marcar aquí la resección es que las arterias uterinas se van a ligar ya no en su salida inmediata de la arteria hipogástrica. Sino que se van a ligar cuando cruzan el ureter a este nivel. Y esto es más o menos 2 centímetros de resección parametrial. Y al igual que los ligamentos uteros sacros que se van a resecar en su tercio medio a este nivel. Y dejando más o menos 2 a 3 centímetros al igual que en los cardinales. Y de igual forma vamos a hacer una menor disección hacia inferior. Vamos a rebajar menos la vejiga porque el margen vaginal que vamos a dejar es menor que la histerectomía radical. Sobre la linfadenectomía pélvica es una parte importante de la cirugía de los cánceres ginecológicos. Forma parte importante de la etepificación especialmente del cáncer cervicouterino y del cáncer de endometrio. Y nos va a definir el pronóstico en este tipo de cánceres y la necesidad de terapia adicional. También requiere conocimiento preciso de los límites anatómicos. Tanto de la fosa paravesical y la pararectal. La vía abierta es la mayormente utilizada para este tipo de procedimiento. Los efectos adversos que tiene la linfadenectomía en la pelvis son poco frecuentes. Y a pesar de eso ha surgido la intervención menos invasiva que es la identificación del ganglio sentinela para cáncer tanto cervicouterino como endometrial. Y esto ha sido validado en algunos estudios. Por lo tanto se está utilizando en algunos centros. Las indicaciones de linfadenectomía son por ejemplo en el cáncer cervicouterino. Ya desde la etapa 1 a 2 hasta la 2 a 1. O la etapa 1 a 1 con infiltración vascular linfática positiva. En cáncer de endometrio vamos a procurar realizar la linfadenectomía cuando tengamos factores de mayor riesgo de compromiso linfático. Como por ejemplo la histología no endometrioide, el grado de diferenciación G3, el compromiso mayor al 50% del miometrio y la evidencia de enfermedad extrauterina o de adenopatía suspectosa nos va a obligar a realizar la linfadenectomía. En el cáncer de ovario epiteliar es parte de la etapificación de la cirugía. Sin embargo en estadios avanzados podría no realizarse ya que se podría en el fondo evaluar realizar el tratamiento con quimioterapia en vez de realizar una cirugía más invasiva ya que sabemos que la citorreducción no va a ser óptima en los estadios más avanzados. En el cáncer de ovario no epitelial, por ejemplo en casos de terátoma inmaduro y digerminoma está indicada también la linfadenectomía y en los casos de sarcoma uterina no estaría mayormente indicada solamente en la exploración para la etapificación de este tipo de tumores. Si tenemos la sospecha de compromiso, podríamos realizar una linfadenectomía que podría ser parcial también. Sobre los límites anatómicos de la linfadenectomía pélvica, a proximal tenemos la arteria ilíaca común aquí arriba, ahí está la vena circunfleja ilíaca, que aquí no se ve en la foto, hacia lateral por el psoas y la pared pélvica que están por aquí, hacia medial la arteria hipogástrica y la umbilical orbiterada, que están a este nivel, no están ambas, ¿cierto? A nivel medial la arteria hipogástrica y umbilical orbiterada y a nivel dorsal el nervio y la fosa obturatriz que estarían a este nivel. Entonces se trata de la resección de todos estos ganglios a este nivel. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante, es cierto, la apertura del ligamento ancho, vamos a acceder al retroperitoneo, vamos a identificar primero la arteria ilíaca externa y la parte en donde se bifurca la arteria ilíaca común, hacia externa e interna. Vamos a seguir la arteria ilíaca externa y ahí nos vamos a encontrar con estos cojinetes de tejido adiposo que contienen ganglios linfáticos a este nivel y ya hacia más anterior podemos esquelitizar mayormente la arteria ilíaca externa y movilizar la vena ilíaca mediante este alza-vena, ¿cierto? para lograr acceder a la fosa obturatriz que la podemos ver con mayor detalle aquí con tejido vivo, ¿cierto? Y la fosa obturatriz tenemos que tener cuidado acá porque se nos va a aparecer el nervio obturatriz que debemos procurar mantener intacto dentro de la medida de lo posible cuando realicemos la resección. Es por esto que se recomienda que la resección sea mayormente roma, ¿cierto? con pinza y elementos que no sean cortantes directamente a no ser que sea estrictamente necesario en la cirugía. Vamos a continuar mediante la disección de estos espacios y la disección, por ejemplo, de la arteria ilíaca común a este nivel y es al mismo nivel en donde íbamos a encontrar la fosa obturatriaca más distal y en el fondo cuando terminemos nuestra resección deberíamos ver algo así como esto este es el espacio para rectal derecho aquí tenemos también la fosa obturatriz con el nervio obturador a este nivel y que la divide en el fondo aquí a nivel retroperitoneal la arteria vesical superior la divide en el fondo del espacio para rectal aquí tenemos el ureter, ¿cierto? que va a discurrir de esta forma y podemos ver en el piso del espacio para rectal los nervios hipogástricos y aquí esto normalmente está cubierto con estos cojinetes grasos que contienen a los nervios linfáticos y aquí ya fueron resecados, ¿cierto? y también el espacio para rectal se divide en el interno y externo que también se les puede llamar espacios de acabachi y de latzquio y que se dividen entre sí por el trayecto del uretero sobre la linfadenectomía lumbobórtica está indicada la sospecha clínica de compromiso lumbobórtico y la cirugía etapificadora de cáncer de ovario y cáncer de endometrio con factores de alto riesgo porque es en esos casos donde podríamos evitar la radioterapia lumbobórtica está recomendada realizar al final de la cirugía ya que existe mayor riesgo de sangrado y que pueda ocurrir algún incidente que nos haga no poder terminar esta cirugía por descompensación por ejemplo, la paciente requiere de una exposición adecuada la palpación de esta región como parte de la exploración en la cirugía etapificadora para ver si es que tenemos o no la sospecha clínica vamos a abrir de igual forma nuestro ligamento redondo y el uretero va a estar idealmente aislado y vamos a proceder a incidir mediante disección roma en el espacio paraórtico y cercano a la vena cava inferior existen pequeños vasos colaterales que se pueden encontrar a este nivel que pueden requerir de licadura y el nivel de la resección de la linfadenectomía lumbobórtica llega en general hasta el nivel de la salida de la mesentérica inferior que está aquí y muy poca pose se requiere de la linfadenectomía paraórtica más alta que es resecar en el fondo hacia superior hasta donde se encuentra la trayectoria de los vasos renales sobre la aumentectomía está indicada en la cirugía etapificadora de cáncer de ovario también en los tumores borderlines en cáncer de endometrio de alto riesgo y en la cirugía citorreductora debemos ubicar el epiplón y donde está su límite con el colon transverso vamos a ubicar el colon transverso en toda su trayectoria y en general se comienza desde el lado derecho se van buscando ciertos espacios para pasar un dispositivo como ligature o un bipolar idealmente y de lo contrario se procedería a sección y ligadura mediante un disector se disecuó un espacio mayormente vascular y se va avanzando o con este tipo de dispositivos o con sección y ligadura manual a este nivel infracólico ligando todos estos vasos que provienen de la unión gastrocólica muy rara vez es necesario que la hematectomía sea total en general esta es la hematectomía parcial infracólica estamos debajo del colon transverso y a veces es necesario realizar la hematectomía supracólica incluso hasta nivel hepático pero en muy pocas veces se realiza sobre las conclusiones la cirugía oncológica como dije comprende gran variedad de procedimientos que son bastante complejos probablemente los de mayor grado de complejidad en la cirugía ginecológica requiere un conocimiento exhaustivo de la anatomía para no provocar daño a nuestras pacientes es importante informar adecuadamente tanto al paciente como a su familia y realizar un consentimiento informado en cada uno de estos procedimientos ya que cobran vital importancia en el caso de que se presente una complicación operatoria el uso de la laparoscopía en este tipo de cirugía oncoginecológica ha mostrado resultados más bien poco óptimos en cáncer de ovario epitelial y cervicuteritis sin embargo ha demostrado tener beneficio en el cáncer de endometrio especialmente en las pacientes obesas en las que la cirugía abdominal es mucho más compleja con respecto a la cirugía laparoscópica que si se tiene el material adecuado puede proveer una adecuada exposición se debe procurar también en nuestro paciente optimizar las condiciones biopsicos sociales previo y después de la cirugía oncológica existe un protocolo llamado protocolo ERAS que es básicamente promover el bienestar del paciente mediante apoyo médico de las distintas subespecialidades compensar a nuestro paciente intervenciones físicas como lo serían en el caso de la fisioterapia por ejemplo intervención nutricional como régimen especial intervención psicológica si fuera necesario esto se debería mantener tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio hospitalario como extra hospitalario para promover que nuestro paciente tenga una mejor recuperación por lo tanto si tenemos estos elementos disponibles tenemos que tratar de ocuparlos en la mayor cantidad de pacientes que podamos dentro de las disponibilidades que tengamos y de las necesidades de nuestro propio paciente muchas gracias por ver esta presentación nos encontramos en la siguiente un poco un poco 2 Gracias por ver el video.